El secretario de gobierno de Michoacán aseguró que no hay estudios de viabilidad para autorizar un incremento en la tarifa del transporte público, por lo que los ciudadanos deben estar tranquilos. No hemos entrado a la revisión del planteamiento, ellos lo han expuesto como una necesidad, pero no tenemos elementos para establecer la viabilidad o no. De entrada, todo incremento significa una incomodidad para el usuario y nosotros estaríamos en la expectativa de no adelantar vísperas. El pasado 16 de noviembre, Pablo Salazar Villaseñor, dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte, solicitó, mediante una carta dirigida al gobernador Silvano Aureoles, el incremento de la tarifa del transporte en Morelia de 7 a 8 pesos con 50 centavos. Falta mes y medio para que termine el año, no creo que esto vaya a ocurrir. El motivo, según el documento, se debe a las constantes alzas en el precio de refacciones e insumos necesarios para brindar un buen servicio en la entidad, tales como la gasolina y refacciones según los transportistas. Con información de Eliseo Caballero, informa Acuasar TV.